Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de vuelta a Rivelador, estamos aquí en otro capitulazo más de Divinitor y Unasin 2. Bueno, estamos aquí en el templo de Amadia y bueno, pasamos la primera parte, atravesamos este portal y hemos aparecido aquí, ¿vale? Ahí hicimos el templo de Brogir, creo que fue, sí. Simplemente pues tenemos que llegar hasta ahí, supongo. ¿Cómo? Pues no me acuerdo, gente. A ver, nuestro personaje es inmune al tocar el en la estatua de Amadia o así, que era como una puerta estatua, nos dio la inmunidad al aire, ¿vale? Inmunidad aturdida y a conmoción, o sea que podemos pasar, ¿no? Voy a pasar solo, ya está. Lo que pasa es que Deleru se viene conmigo, el cabrón. Bueno, voy a intentar pasar yo, de un salto ya está, tío. Y punto, pues me voy aquí. Y toco esto. Vale, se ha abierto esta puerta de aquí. Ok. Vale. Vale. Ahora, vale, ahora le cerro la puerta a estos y ha abierto allí, ¿no? Bien. Parece que se ha ido todo, ¿no? Ay, se ha quedado aturdido el pobre. Hostia, es que se muere, eh. Cuidado, eh. Ahí, venga, va. Ay, ¿qué ha pasado? Eh, señalar que probablemente también sería doloroso para ti. Eh, retarla a que lo intente. Decirle que no tiene nada que temer de ti. ¿Tienes cosas a la venta? ¿Una botella de qué? ¿Esto qué es? ¿Botella de agua? No salgas de tu casa sin una botella de agua. Vale, aceptar regalo, preguntarle qué hace aquí arriba, preguntarle cuánto tiempo lleva aquí sola. Bueno, acepto el regalo, lo primero. Me ha dado algo, no sé qué. Un par de guantes. Vale, para un mago. Notar el que hace aquí arriba, es una sierva de Amadia. I came to the council to learn to be divine. I failed. I'm not made to be pursued by evil. And that's what it means to be Godwin. Afterwards, I rode the island, as did all we fall in nights. But my worst fears came true when the black ring came. I fled here. I made sure the temple was defended and went to the altar. I prayed to Amadia for help, but she did not answer. I'm not ashamed to say that I hid. There is untold evil in the world, and it has reached the island. It seeks the Godwoken who would be divine. I cannot bear it. ¿Dónde irás ahora? Go? There is no go. I belong here. I was Godwoken, but for all the evil in the world I would not be divine. I did not search the world for the others of our kind. My place is here. Yours is inside the mountain. Vale, vamos buscando el altar de Amadia, ya que estamos hablando del tema. ¿Dónde está? Amadia is at the highest level. Climb to the sky and you may find it. But be warned. Amadia rarely answers now. And when she does, she sounds unwell. May she speak to you with love. She bows her head in deference and allows you to leave. Gracias, señorita. Vale, vámonos. A ver... Esto se tira, ¿no? Para abajo. Vale. Tenemos que llegar al punto más alto. Está por aquí, ¿no? Está aquí el altar. Queda. Have she covered. La puerta de Amadia. Ha venido. Que quiere decir... Queda. Queda. Venga, arrobiarte y susurrar una oración a la diosa. I'm so proud of what you have accomplished, of the hero you are becoming. You will be at the well soon, but first I must ask you for help. She leans forward, grey hair falling to frame her wrinkled face and whispers. I am so, so hungry. I need to feed. I need your sauce. A ver, a ver, a ver. Vale, pero se supone que le daré un puntito de fuente de estos, ¿no? Ah, vale, vale, vale. Eso da igual. Espero que no me quite... me habéis entendido, ¿no? No, no, no. You push her away, staggering backwards until you rest gasping against the door. The figure in the bed draws the curtains and smiles as she is bathed in moonlight. She turns back to you, her grey hair now streaked with gold. She gets out of the bed, walking towards you, but you feel your god pulling you back, pulling you away from her claws. La luna. Pues ya estaría. Ok. A ver, las... los guantes. Tienen que haber quedado por aquí. Guantes del caballero de Amadia, tío. Únicos. Pues sí, ¿no? Mejora que te cagas, o sea... No hay color. Mirad, tres puntos de habilidades. Piroquinético, hidrosofista y ardeorgo, tío. Vale. Pues... guay. Un 300 de armadura ya, eh. Vale. Vámonos. Eh... pero por aquí recuerdo que había algunos sitios... ¿El gato? ¿Está el gato? ¿Está vivo? ¿Está vivo el gato? Bueno, por si acaso. Sí, está vivo. Si no sale la musiquita. Está por ahí. A ver... Es que recuerdo que había un sitio donde había una especie de cofre o algo, tío. ¿Puede ser? Vale. Es esto lo que había aquí detrás, ¿no? No, no. Pero había otra cosa más, tío. ¿Esto puedo abrirla ahora? ¿Necesito la gema o algo? Salir a la estatua, a rezar... Vale, creo que aquí hay un hueco para algo, tío. Y es una joya que hemos visto. Vamos a ver si puedo cogerla ahora. Vale, ahora no hay peligro ninguno, o sea que podemos ir todos tranquilos aquí juntos de la mano. Vale. Vale. Este es el portal. Vale. ¿Y dónde estaba eso que había visto yo? A ver. Vale, aquí no. Aquí tampoco. Creo que era aquí enfrente, tío. A ver, no sé. Había un sitio por aquí. Es aquí. No, es aquí. Tengo que coger eso, tío. Habrá que llegar desde aquí. A ver. Ese es el otro portal. Vale. Tengo que llegar aquí, tío. Punto. Ja. Vale. Y desde aquí no llego. O sea que... No. Hay que buscar otra manera. Vamos a ver desde aquí. Desde aquí sí que puede ser Esta esquina de aquí ¿Esto lo ha tocado? Desde aquí sí que llego Aquí sí Joya grabada Claro, esta joya me hará falta para eso seguramente Amadia truly is the mother of all magic The patron of all who you've sought Vale, Dios Colocar la gema en el hueco entre los ojos de Amadia Moss blooms from cracks all over the stone And tears of rains with the grating sound of stone upon stone The statue of Amadia moves to one side revealing a secret room Vale Vale, una daga divina Wow No la voy a usar pero wow Bastón Qué lástima que lo divino sea la daga Un buen bastón Siéntate Ahí, a pensar Ya está Solo estaba eso Pues sí Solo está eso Vámonos ¿Por dónde se iba uno? Por aquí Por aquí, ¿no? Yes Podemos viajar si queremos Vamos a la playa Let's go Vale, solo me falta el de los elfos Que ya se podría hacer Porque faltándote uno Puedes probar Suerte Pero bueno Pero es que en los elfos Hay historia principal O sea que O sea que O sea que O sea que se lo deja para el último Y bueno A ver lo del cetrino este Podríamos llegar mejor por aquí ¿No? ¿O qué? Sí, creo que podría llegar por aquí Vamos hacia la izquierda Hacia ¿Por aquí? Sí A ver No, coño Aquí no Que aquí estamos dentro del Que por aquí podíamos Medio atajar A la zona esta de los elfos ¿Veis? Pero aquí hay una movida Con los ululatos estos Vale Vale Pero es que por aquí No voy a poder entrar Sin Vamos a ver Habrá otra entrada por aquí ¿No? Es que si matan los ululatos A lo mejor se cabrean ¿No? Porque quiero que los tienen Puestos ellos Bueno, no sé tío Vamos a cruzar por aquí Por aquí Me van a matar Ah, pues no me van a matar Aquí está Ah, mira Aquí estaban estos Vale Y por aquí Te ibas al templo de santeza Vale Y por aquí Creo que te puedes ir A lo de los elfos también Mira, aquí había una playa también Ah, no sé la playa de antes Sí Por aquí podemos entrar Y sortear los ululatos esos Vamos por aquí Vamos por aquí Nos reventamos a estos Y ya está Eh, no puedo decirle lo de la mira No puedo decirle ya nada Bueno, el hombre ese trío me ha enviado a matar a desandar Darle la gracia por la advertencia Vale, aquí va Dale No me hubiese gustado empezar yo la pelea Pero bueno Esos son ululatos, vale Ah, pues vamos a aprovechar que somos uno más Vale, estaba buscando esto No lo he encontrado Joder Tiene vida este Pero no pasa nada Este mete hostias como panes Vale, ralentizados todos Guay No pasa nada Madre mía de lo que tengo aquí Es que esto me lo he puesto aquí A ver, espérate No, quiero quitarme la de aquí, tío Ah, que la tengo bloqueada Vale Bueno, voy a usar esta O no Sí, bueno, aquí le da 3 A 4 No está mal Y me quedan 2 Vale Lo metemos con este Y ahora con este ¡Boom! Vamos, hombre Lagarto Dios Qué viaje le ha metido Qué viaje le ha metido A el suelo Se ha levantado el cabrón Se ha levantado Va Para tu casa, rey Así que dale fuente al gato Vaya, vaya inútil Le quita fuente al gato, ¿sabes? Y me maldice al gato Vale Eh Tú aquí en medio Eso es Anda, que te vas para arriba Ahora me voy a ir yo para allá también Me cago en eso Ya, eh Ya está bien Vale, solo tengo una tirada Voy a tirar este Proyecto balístico Que de lejos Le puedo hacer mucho daño a este Bueno, le he quitado más de mil, tío ¿Qué acaba de hacer? ¿Qué acaba de hacer conmigo? Me ha encantado, tío No tenía No me quedaba Armadura mágica, loco Hostias Espera Mierda Esto aquí te ha encantado Ay, no Qué lástima, tío No, nada Vamos a darle A ver Tengo por aquí la otra A ver Vamos a darle Vale Hostia, barquero allá arriba, peligro Madre mía Cuidadito que está poseído, lo va a reventar, queda un turno para quitarnos el desposeimiento Sería más cegado, tío Bueno, bien, no nos ha atacado, bien, eso es bueno Vale, cuidado con Seville que muere Fein ha muerto Madre mía, madre mía, nos está reventando Nos está reventando ¿Qué dice? ¿Está muy lejos? ¿Cómo va a estar muy lejos? ¿Dónde está Fein? A ver Si Fein está aquí, tío ¿Qué me estás contando? Vamos a ver Dice que está lejos ¿Está tonto o qué, tío? Vale ¿Dónde estamos? Me voy a ir, eh O me curo... Sí, me voy a ir porque estemos en fuego y todo Al templo de Rally que está al lado Me voy aquí, tío, un momento Hacemos esto y tiramos para allá Mejor, ¿no? Me está reventando al príncipe ¿Y 10 euros a todo esto? ¿Se ha quedado en algún sitio, tío? ¿O está ahí? Es que no ha tirado todavía, ¿no? Vale, voy a guardar porque... Vamos a ganar seguro A ver, espérate ¡Epa! Mira que rápido va, eh El sigilo Con las alas, tío Qué graciosa Vale, pues ya subir aquí, tío Vale, quédate ahí Es que no puedo subir sin que me vea ¿O sí? Ah, no, no, no Puedo subir, puedo subir, loco Ya es cuando te voy a reventar Desgraciado Que lo sepa Desgraciado Porque no veo una mierda Y no quiero fallar ¿Le he dado? Sí, le he dado ¡Principito! Estás malherido, principito ¡Principito! A ver Vale, guay Vamos a ver Si puedo Curarme, tío A ver si tengo por aquí Una poción gorda, tío Pero es que no tengo Ah, sí, sí, sí que tengo Uf, qué buena esa Vale, y ahora voy a... Ay, no puedo ponerme esta A ver si tengo alguna poción de escudo Estas son de... Ah, refleja un 20% de daño Cuerpo a cuerpo Como daño de aire Influja a tu ruido Qué guay esa, ¿no? Con tanta poti que tengo aquí Poción de fuente y todo tenemos, ¿sabes? Bueno No tengo ganas de buscar Ya está Meterle fuego a ese Vale Ah, que huyes Cobarde Cobardica Todavía está este Vaya hostia Se te ha pasado ya, rey Venga, ya se le ha pasado Ya se le ha pasado la historia Venga, vamos Eh... Ponte ahí Ahora le vamos a dar el de... Infusión lejana Y este también, ya que estamos Venga Ok Vamos a ver dónde estaba este Bueno, primero le doy Vale, este se lo dejo a los otros Lo voy a darle a este Eso es Y ahora ya le tiro a este Lo derribamos Ahora con Seville Está el tan reventado ya He tenido que ir con Seville Pero bueno Resucitar un viaje y tal Pero... Aquí... ¿Le doy? Sí, sí que le doy Sí que le doy Vale Vale Te ha quedado un ahí, eh Dios Más de 700 le he quitado a gente ¿Quién queda vivo, tío? ¿Queda alguien vivo? No sé quién queda, tío Está por ahí Ah, queda el lobo, ¿no? Ahí queda otro más Queda el tejedaño ese también ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, está aquí, tío Hostia, tiene toda la vida, ¿sabes? ¿Dónde está? Acabé, aquí arriba, tío Coño Vale, no puedo subir ahí No sé por qué Pero no puedo subir Estoy por algo que tengo No sé Es que maldito Me pasa de todo Fortalécete a ver Si te quitas algo de eso Esto y esto, vale Vale, pero no puedo ir para allá No sé por qué Ah, estamos muy lejos No voy a acercarme Porque ya, total Solo queda un par de ellos O sea que No sé por qué No sé por qué Vale 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 Ahora se va, ¿no? ¿Cómo oyes? Cobardita ¿Qué daño hace el cabrón? Dios Digo, voy a acercarme que no pasa nada Y casi me lo mata otra vez, tío La madre que lo parió Eeeh Eeeh Hasta luego Seville es dios Vale, me ha matado a Fein No pasa nada Por fin Por fin Por fin ¿Dónde estaba este, tío? Está en otro lado, tío ¿Por qué te has quedado ahí? Nada me pasó otra vez Que se me quedó Es verdad Se me quedó en otro lado ¿Os acordáis? ¿Dónde voy, tío? Espérate, no Digo, no Digo, no No le están haciendo daño ni nada A ver si no está en combate ¿Qué le van a hacer? No entiendo por qué se separa a veces del grupo ¿Puedo viajar? No puedo viajar, tío Ah, pero ahora a ver cómo vuelvo yo de aquí Vale, voy a viajar aquí, ya está No viene, ¿no? No, no viene Vale, voy a viajar al templo de Amadia Ven aquí, caproncete Vamos al templo de Raleigh ¿Estamos todos? No, tío ¿Por qué no viaja, tío? ¿Ya está movida, tío? Lo voy a tener que detransportar o algo A lo mejor es porque no puede moverse O yo qué sé No sé Venga, va Voy a hacerlo con Seville A ver si así se teletransportan ¿Todos? No, tío No se transporta el condenado Me cago en la madre que lo parió Te lo tengo que teletransportar Vale, encima no lo puedo ni teletransportar A ver Ponte aquí Ponte lo más Eso ¿Qué le pasa a este tío? A ver Delorus Ponte aquí la quinita Ahí Eso Ponte aquí, tío Lo que pasa es que esto le quita vida, tío Pero bueno No pasa nada Lo curamos Gente Joder, tío Con las cámaras Hostia, te no la coge Vale Vale, ¿y cómo abajo, tío? No llegas Vale Vale, es aquí abajo, ¿no? Aquí abajo sí ya podemos caer normal, ¿no? Hostia Pero aquí Espérate, espérate, espérate Voy a teletransportarlo Delorus, cabroncete A que lo mato ahora De una hostia Uy, nada No le he quitado mucho Vale Vale, ya estamos todos juntos Me cago en la mar, tío, ¿eh? Joder Entonces No sé ni dónde estoy ahora, tío Vale El templo de Raleigh Que era esto Bueno, tengo que tirar para allá y para acá No, tengo que tirar al norte Básicamente Vamos por ahí, vamos por ahí Por ahí podemos llegar Bien A ver, era recto desde el templo de Raleigh A ver Era desde ahí, ¿no? ¿Y dónde está, tío? ¿Dónde está la barricada esa, tío? ¿Has ido aquí? No sé dónde está, tío A ver, tío Es que voy perdidísimo Vamos a ver Vamos al templo de Raleigh ¿Ha viajado este? Sigue sin viajar con nosotros ¿Por qué? Ah, viene, viene Es que no viaja, tío Se tiene que mover Vale, ha sido aquí la pelea Aquí ha sido la pelea Vale, vale ¿Está ya con nosotros? Sí, vale Vaya movida, tío El gato, tío Va, este es el camino De los ululatos Claro Pues yo creo que total Vamos al mismo sitio Pero bueno Experiencia que hemos pillado Gente Este seguro que tiene algo guapo Unas buenas mallas Muro viviente Vale, voy a estar ya, ¿no? Están todos ya, ¿no? Vale, pues total Yo me pensaba que por aquí Ah, sí, pero He dicho que por aquí Podríamos pasar Por aquí Claro, claro, claro Ah, pero entro Por el mismo sitio, ¿no? Ah, yo quiero entrar Por un sitio Bueno Es que no quiero que me maten Vale, a mí Hemos completado su misión Guay, tío 50.000, ¿eh? Hasta luego, tío Y me da el arco de Delorus Que lo matan, tío Que lo matan Wow Vale, no tengo lo de quemado Y tal, pero Bueno, pero está bien Porque tiene que asesinar Pues importante esta misión, ¿eh? Para conseguir este pedazo de arco Bueno Y encima la habilidad La tengo gratis Ahora me queda un hueco Es... Esta, claro Me la ha puesto Me la ha quitado Me la ha quitado de aquí Bueno, a ver A ver qué pasa aquí, tío Eh... A ver si puedo entrar Voy a intentar entrar, ¿vale? Espera, espera No, 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 no Espera, espera, espera Vale Vale, los celulitos no nos atacan Es que no me acordaba Si me atacaba Si entras ahí Te revientan, loco Vale Vale Ahí arriba te dice lo de la lava La lava es letal Una superficie de lava no puede ser destruida ni transformada Si ves lava, sabrás que es un buen momento para irte a cualquier otra parte Nadie puede pisar la lava El suelo es lava Vamos colega que es para hoy Vale, he cargado porque estaba hablando con Seville Que aunque sea elfa Quiero ir siempre con el príncipe que es el que tiene persuasión a tope ¿Sabéis? No sé que no me dejan entrar o cualquier cosa Aunque siendo ella Bueno, aunque siendo ella la primigenia esa Me deberían dejar entrar, ¿no? Digo yo Vamos a ver Let's go Si me deja, bueno me deja Vale Decirle que eres un ungido y has venido a reclamar tu legítima herencia Enseñar el espejo negro que llevas en el bolsillo Explicar que tienes un asunto que hay que tratar con Alexander Ingir ignorancia, solo estabas dando un paso por... Bueno, vamos a decirle lo del espejo negro ¿Has matado incontables vacuos para llegar hasta aquí? No piensa darte la vuelta El príncipe rojo se rey dice que cuando el cónyuge de disolación roja incinera a quien lo mira Bueno Príncipe rojo Perro ladrador poco mordedor, ¿no? ¿Qué tienes por ahí? ¿De todo, no? Ah, no, pues no No, pero decirle al elefo que has estado en la otra vida y has vuelto ¿Se apartará o partirás en dos? Vale, pregúntale al elefo que está pasando aquí La isla está invadida por las fuerzas del anillo negro Qué locura, tío, los ululatos, tío Vale, sientes el peso del espejo negro en el bolsillo Preguntar si Alexander está por aquí en alguna parte Preguntar casualmente si Alexander está bajo su protección Vale, ¿quién eres? ¿Por qué estás protegiendo a los ungidos? ¿Y ahora qué? Preguntarle cómo ascender a la divinidad Vale A ver si hablando con... ¿Se ha ido? No te vayas, hombre Espérate, que quiero hablar contigo Hora de las orcas ¿Otra vez, tío? Ya ha vuelto a pasar lo de antes, tío Me cago en diez, tío Se me quita la armadura, loco Voy a cambiarme la armadura, gente, por el total Es que si no... Eh... Joder, como si nadie me hubiese visto a un muerto viviente Un esqueleto viviente Joder, tío Este fein Es gracioso eso, ¿no? Tienes que taparte porque si no la gente te ve como un muerto viviente y se asusta Y... Pero, coño, una cosa es que se asuste y otra cosa es que te quiera matar ¿No? Digo yo No te asuste, caballero Tirsendelio Que te voy a dar con un huesecito en la cabeza Con un femo Ay, señor Cabrón, es que no me doy cuenta Tendría que estar con el zoom ahí mirando Cabrón, por tres, si lleva o no la armadura puesta, el tonto Es que se le quita, no entiendo el por qué se le quita la armadura Y también se le quitaban habilidades Vamos, colega ¿Coleguilla? ¿Hola? Tierra llamando a Divinito Original Sin 2, The 25th Edition ¡Hola! Madre mía Ahora se ha quedado pillado Ah, venga Míralo, míralo Míralo, míralo Míralo sin armadura Y le faltan cosas seguro, tío Bueno, le falta una cosa solo ¿Por qué se le quita la armadura, tío? ¿Por qué? Es esta, tío Pero... Geomante Hidrosofista Nada, voy a ponerle otra cosa Sí, porque se le quita todo el rato, tío Que por un punto de fuerza podría llevar un tocho de estos, ¿sabes? Por un puntito Si consiguiese algo que me diese algo de fuerza Este anillo, tío Se queda un poco corto, ¿no? Vocación Vale, este tiene más cosas Vale, este, por lo menos Tiene bastante armadura mágica Voy a ponerme ese de mientras O este me vale también Tenía la armadura de los eternos, ¿no? ¿O se la ha puesto esta al final? Se la ha puesto esta al final, ¿no? En rack Aquí necesita uno de fuerza, tío Con uno de fuerza Puedo ponerme cualquier cosita de estas El devorador Capa del maestre A ver Esta, pues tenemos un poquito menos de armadura Pero tenemos inteligencia, constitución Resistencia de la aire Va, que lleve esa Ya está, va, va por saco El tío El tío que iba en bolas por todos lados Vale A ver, que iba a hablar con Seville Y se me ha ido la pinza de todo Oh, que tienes ¿Celos? ¿Nvidia? Me voy Que me voy, que me voy Que si no me dicen algo Que si no me dicen algo Que me voy, tío, me voy por el lado Vale Vale Si Dispara Dame Dime Pregunta Si un árbol cae en un bosque Y el bosque está cubierto de niebla letal A alguien le importa Decirle Bueno, vamos a ir a Erudito Replantear rápidamente la pregunta Para saltarla ya ¿Alguien oye? Claro Alguien oye que Replantear la pregunta correctamente Si un árbol cae en el bosque ¿Lo oye alguien? Hmm Decirle que a la gente le importa Por todo el mundo Hay gente que se preocupa Tú te preocupas Quiero saber Si un árbol cae en el bosque Ella me lo hace Dime un tiempo Dime otra Su un árbol cae en el bosque Hina se empieziona Impresivo Llega . Que trató No hay Que se grie Que se mese No hay No hay Que se siente No hay Que se siente Siente No hay Me Supongo Gracias Gracias Con un árbol Ella se suscrit Bueno, encantado de haberte ayudado. A ver, porque por aquí podías ir a un montón de sitios. Y había algunas misioncillas. A ver. Pero creo que lo voy a dejar aquí, gente. Y ya mañana hacemos todo esto, ¿no? Aquí hay un mercader. ¿Son mercaderes este? A ver este. ¿Qué tiene por ahí? Esto voy a pillar aquí, ¿por qué? Luego para el final del juego, por si acaso. Yo creo que las tenemos todas, no me hace falta ninguna. Hombre, de esta no, porque no las uso, pero... Marco de runas místicas. Ojo, porque con estos marcos me podemos mejorarlas. Las runas. ¿De dónde has salido? Vale, tío. Señalarles que nunca has visto una criatura como él y preguntarle de dónde ha salido. Un lugar distinto llamado Némesis. Sí, 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 sí. No podía resistir la lluvia de este mundo, aunque. Tanto la sangre y el desespero. Realmente se deslizan las manos. Vale, observar detenidamente la mercadería de esta cosa. Vale, todo un poquito. A ver este escudito. Oh, sí, nena, sí. 6.000 pavos, ¿eh? Gracias, amigo. Ah, no tengo tiempo de vender. Vale. Vale, voy a guardar aquí. Y mañana más. Mañana continuamos desde aquí, explorando todo el campamento del elfo. Hay un par de misioncillas. Bueno, ahí está lo del árbol madre y todo eso. Que eso hay que hacerlo también. Que ahí hay una movida, ya veréis, ya veréis. Pero bueno, ya lo veremos mañana. Espero que hayáis disfrutado el capítulo de hoy. Os mando un besazo enorme. Y nos vemos en los siguientes capítulos aquí en el canal. Saludos. Chao, chao.